Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ¿verdad? Se pueden dividir entre 11. Por ejemplo, 66 entre 11, exacto, sale 6, y abajo 55 entre 11, sale 5. 6 y 5 ya no se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Por eso termina ahí. Por ejemplo, el 6 todavía se podría dividir entre el número 2 y entre el 3, pero 5 no se puede entre esos, así que queda ahí.